la otra se me cayó en el agua y no la pude recuperar de verdad es que tenemos muchísimo en común ustedes y yo no sé si ustedes saben que yo también soy isleña pero llegué a este maravilloso país que me ha abierto su corazón mi mamá necesitaban las sillas ruedas y una andadera porque no se moviliza la tan camada la señora clementina va a estar feliz con esta siguiente eso es para usted y me saluda gracias por todo ayuda a mi mamá